Tres cosas que no viste en la serie de Knuckles Knuckles adora con locura las uvas pues es su comida favorita y aunque ya anteriormente lo habíamos visto que le preguntaba a Sonic por ellas ahora en la serie tuvimos la oportunidad de observarlo devorándose unas a toda velocidad Cuando uno de los agentes se enfrenta con Knuckles le dice la frase Tengo cara de necesitar tu poder la misma frase que ya le había dicho Knuckles a Sonic en la segunda película Tengo cara de que necesito tu poder Cuando Knuckles quiere escapar de donde lo tienen atrapado decide utilizar sus puños y su cuerpo para caer con elegancia algo que no lo habíamos visto hacer en las películas pero que en los videojuegos lo utiliza demasiado para salir de apuros